...que son menos que en la actividad común, ¿no? ¿Usted habla de la declaración jurada? Sí. ¿No fue siempre la declaración jurada? Siempre. La declaración jurada, como dijimos recién, mi querido amigo, es para los empleados públicos. Todos los funcionarios. ¿De acuerdo? Públicos. No olvidemos que el año anterior y también este año va a participar en la administración de los docentes, porque ha habido una licitación, que ahora vamos a ver el número, creo que es la 222, algo así, para llamar a instituciones que quieran administrar las tareas docentes y que nos permitan también llevar adelante los denominados jornales solidarios. Y esa licitación, las cosas tienen que ser claritas, que han sido ganadas por la única institución que se presentó, o las únicas, únicas instituciones que se presentaron, que fueron Fundación A Ganar y CLAE. Enseguida voy a hablar de él. Fundación A Ganar y CLAE. No obstante eso, en estos momentos hay escuelas que están funcionando. Como sabemos que no podemos realizar la reparación de la piscina hasta Semana Santa, comienza en Semana Santa y continúan unos días. Bueno, mientras tanto hemos dejado libre el uso de la piscina sin costo. Lo mismo gimnasio de musculación y lo mismo otras actividades con docentes que son docentes propios de la Intendencia, de los cuales estamos orgullosos de su accionar. Lo mismo se da también en otros puntos del departamento. La decisión de cortar es por el tema de organizar las zonas docentes en definitiva de los profesores, porque no es por el tema de la plata, o no es por el tema de la plata, o no, si no es por el tema de la patatía, es por el tema de las zonas docentes. Enseguida, a ver, en el mismo sentido de la pregunta. La garantía de cuántos ritmos es el parate. Muy bien. Bueno, el parate es transitorio. Dije, hay algunas actividades que se están desarrollando. Mario, ayer había mucha gente en la piscina, por ejemplo. Creo que en musculación también. Tenemos que realizar algunas reparaciones, sí, Leticia. Por ejemplo, tenemos que realizar alguna reparación importante en la piscina. Tenemos que realizar alguna reparación importante con las máquinas del gimnasio de musculación. Tenemos que realizar alguna reparación en algunos de los CIR, por ejemplo, el CIR del barrio Buen. Tenemos que realizar alguna reparación también en el gimnasio Cerrado, en el gimnasio de León. Tenemos que realizar alguna reparación también en el gimnasio de Carlos Reiles y Pueblo Centenario. Y bueno, en el gimnasio Blanquillo también hay pequeños detalles. Pero el parate, ¿es por las reparaciones o es para ordenar? Ambas cosas. Aquí aprovechamos ambas cosas, ¿de acuerdo? Aprovechamos el hecho de recuperar las instalaciones, como pasa en nuestra casa. En nuestra casa tenemos humedades y a las humedades hay que tratar de liquidarlas. O se nos llueve el techo o los desagües están tapados y los tenemos que arreglar. En el caso de la piscina y en el caso de la piscina de Durazno, el tema es más delicado. Entonces, no nos olvidemos que tenemos una piscina telescópica, única en el país, que amerita una reparación mucho más profunda y delicada. ¿Es el parate de los profesores? ¿No se puede acomodar o ordenarse la situación de ellos sin el parate? No, no, porque además, como dije anteriormente, comienza una nueva administración por parte de una fundación que nos la ocultamos nosotros, que es la Fundación Aganar, la que muchos dicen que es la Fundación del Partido Nacional. La misma fundación que trabajó en los gobiernos de Mujica y de Tabaré Vázquez. La misma que fue la mano derecha de la Secretaría Nacional de Deportes durante esos gobiernos. La misma que hoy se ha asociado a la Esclae, que saben ustedes que es una universidad que ha puesto el pie en Durazno y lo ha puesto también en actividad deportiva, que tiene como uno de los principales exponentes a Miguel Blasco, un hombre que formó parte del gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado. Y nos va a venir muy bien. Yo me he escrito algo con respecto a esto y para que lo tengamos presente. La Intendencia apuesta a una estrategia de profesionalización. La Fundación Aganar tiene 16 años de experiencia. El CLAE está desde el año 1957 trabajando. Se combina la experiencia en gestión de infraestructura y recursos humanos de la Fundación Aganar con lo que es el saber académico del CLAE. A propósito de eso, ustedes saben que hemos invitado a los departamentos de Durazno y hemos encontrado el apoyo de Flores y de Florida para llevar adelante una carrera de gestión deportiva. y vamos a ser sumamente exigentes en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las diferentes instituciones con las cuales colaboramos. Y el CLAE a la vez nos va a nosotros a evaluar y seguramente va a requerir del aporte de ustedes para ver aquellas cosas de las cuales debemos nosotros mejorar para llevar adelante una mejor gestión deportiva. ¿Podría contestarte simpáticamente, mi querido amigo, y decirte ya? Pero no. Voy a decir la verdad, que es lo que me caracteriza. Acá ha habido una licitación. Las licitaciones necesitan un proceso. Todo lo que realiza la Intendencia de Durazno, muchas de las actividades que realiza la Intendencia de Durazno no las realiza nuestra Intendencia, que no tienen conservatorio, que no tienen talleres de artes plásticas, que no tienen escuelas deportivas. Y eso hace que aumente el número de funcionarios. Ustedes saben que al gobierno de Durazno, miren lo que digo, quiero que lo sepan, al gobierno de Durazno se le suman todos los funcionarios de la Junta Departamental, incluso los secretarios, señores, dile. Entonces, ¿nosotros qué es lo que buscamos acá? Tratar de ser un ejemplo y el hecho del pare, que no va a ser un pare más allá de abril, y el hecho, ojo, en los más extensos, ¿verdad? Ponemele algún día de mayo, no creo que sea más de eso, que es el trámite que lleva el estudio por parte del Tribunal de Cuentas, pero poco a poco y ya este mes, como hemos venido haciendo, estamos retomando las actividades. Todas. No, porque ahí, si usted se me corre, por ejemplo, veo un excelente docente, que tiene un gran compromiso con la Intendencia. Gracias por acompañarnos, profesor, gracias por acompañarnos, instructor. Ellos son de los que están trabajando comprometidamente. El profesor ha desechado horas en otras instituciones, usted me corrige, para trabajar solamente en la Intendencia. Bueno, nosotros hemos realizado un estudio lo suficientemente profundo como para poder determinar quiénes son los docentes que no están cobrando, ¿de acuerdo? Ahora, todos estos profesores, Leti, firmaron un convenio que recién lo leímos, sabían que era hasta los profesores que elijan horas en los institutos primaria, secundaria de UTU, van a tener sus horarios lo suficientemente claros como para no exigir, modificar mañana los horarios de la Intendencia, que es lo que están planteando ahora. La Intendencia no es vagón de cola de ninguna institución. La Intendencia es una institución que, sin tener que prestar este servicio, lo hace con muchísimo agrado y con muchísimo gusto. Puede suceder, y lo vemos con muy buenos ojos, que esos docentes tengan la oportunidad en otros institutos. Con muy buenos ojos. ¿Y la Intendencia no les preocupa? No nos preocupa porque, indudablemente, hay un número de docentes importantes en Durazno que están sin horas, y bueno, tendrían la posibilidad de comenzar a trabajar en la Intendencia. ¿De acuerdo? Bienvenido sea. Queremos... La renovación siempre viene bien. Pregunté... ¿Se ha pensado en algún momento en nombrar al coordinador de deportes? Sí, cómo no. Mire, ni él lo sabe. Está allí sentado el coordinador de deportes, ya al fondo. ¿Y quién está hablando el profesor Denis? Estoy hablando del señor instructor Denis, que va a contar con la colaboración comprometida del docente que está a su lado. Ni él lo sabe. Ninguno de los dos lo sabe. Son docentes de los cuales estamos orgullosos y con los cuales hemos estado trabajando durante el correr de estos días. No fue porque vinieron, ¿no? No. No sé si alguno de los dos quiere hablar. Puede hablar. Hemos estado trabajando con los docentes, con el director PIRIS, con el director del departamento. Hoy a las 11, teníamos una reunión de trabajo, venimos coordinando desde ya hace unas semanas cómo va a seguir la actividad, al menos de lo que es la actividad de piscina, referido a carga horaria y oportunidades, donde se ha visto que durante el mes de enero y febrero a piscina participaron o pasaron en el mes entre 7.600 y 7.400 usuarios. No así en marzo que al comenzar las actividades escolares y demás, quedamos en un promedio de 2.400, 2.600 personas que pasaron por ese mes. Terminado marzo, lo que pidió el director, el intendente y el jefe de la administración de deportes, que hiciéramos un informe referido al mismo y que fuéramos previendo, luego de comenzar la temporada en el mes de mayo, cuál sería la frecuencia y la carga horaria para las diferentes actividades en la piscina. Y bueno, hemos estado trabajando en eso y por eso nuestra presencia acá. Pero no estábamos ni idea de lo dicho ni de la conferencia. Y bueno, yo vine un poco más temprano y cuando vine a la conferencia no había participado en esa conferencia y esperamos ahí con Martín aparte. Pero es eso, se está trabajando en eso, tanto en la frecuencia como en las posibilidades de ampliar los horarios para que... Se hizo un estudio de los años anteriores y se vio que, por ejemplo, a las 11 de la mañana teníamos una buena concurrencia de niños entre 4 y 6 años y después que en el invierno esa concurrencia disminuía. Y eso se daba porque los niños a las 12.45 comenzaban con el jardín y bueno, se fueron ampliando horarios. Quiere decir que entre las edades de 4 a 18 años van a tener más horarios para concurrir en la mañana, que va a ser a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y en la tarde lo van a tener a las 16 horas, a las 17 horas, a las 18 horas y a las 19 horas. Desde los 4 años hasta los 18 años. Mientras que también ayer ya tuvimos una reunión con el cargado de adultos mayores, donde también van a tener su espacio, se les va a ampliar la frecuencia en los horarios a martes y jueves y de lunes a viernes entre las 11 horas y 12 y 30 horas. Y el motivo es ese, es un motivo de trabajo. ¿Le sorprendió el nombramiento del independiente? ¿No acepta? Ya estaba. Si uno lee su contrato, establece que esa es su función. Y a Martino Velar, que lo saludo y lo valoro, se lo he dicho personalmente, se lo he dicho personalmente, perdónenme que hoy lo haga público, es de esos funcionarios que quiero tener siempre a mi lado. Comprometido, trabajador, un docente que quiere a sus alumnos y que ama el trabajo.